¿Qué es la relación entre los intelectuales y la política? A lo largo de la historia, ¿no? Y vos siempre hablando de que es una relación que la tomás muy con pinzas, porque decís que el intelectual debe mantener siempre su independencia, etc. Y además que son una cosa interesante, que son tareas muy distintas. Completamente. El político es acción y el intelectual es pensamiento. Sí. Bueno, en mi caso, por ejemplo, te digo, yo me apasiona, me ha apasionado siempre la política. Todos mis libros, todos mis libros, traten de lo que traten. Un libro que puede hablar sobre la ciudad, sobre un escritor. Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, ¿se acuerda? Sobre un escritor, Martínez Estada, pero siempre está la política en el trasfondo. Sí. Pero al mismo tiempo, nunca he hecho militancia política. Es decir, me fascina la política para interpretarla. Pero has apoyado a algunos candidatos, ¿eh? Vos apoyaste a Alfonsín en el 83, apoyaste a López Murphy hace unos años. Y apoyé a Elisa Carrió. Elisa Carrió. Es coyuntural, es coyuntural, porque yo apoyé a Alfonsín, pero no seguí siendo crítico del radicalismo. Y bueno, y después, evidentemente, no estoy con la coalición, no estoy con ningún partido. Podés apoyar en una coyuntura, en una elección, pero jamás aceptarías un cargo, por ejemplo, de ningún partido. No, de ninguna manera no, no. Bueno, ahora es la teoría del libro y de eso querría hablar. ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es el rol que el intelectual, a tu criterio, debe mantener? Porque el intelectual y el político deben complementarse, pero no identificarse. Los intelectuales que han tratado de hacer política, les ha ido mal. ¿Ya recordás casos como Heidegger, por ejemplo, que bueno, siempre se lo cita en estos casos? El caso de Heidegger. Y el caso de montones de intelectuales, la lista sería muy larga. Bueno, Sartre, bueno, justamente de Sartre, es en un periodo determinado. Yo sigo reivindicando lo que Sartre llamaba, en la posguerra, inmediata posguerra, el escritor comprometido. Pero el escritor comprometido, lo define él en el primer número de su revista Tiempos Modernos, es el escritor que habla en su propio nombre, independiente, que no está con ningún gobierno, que está más allá, incluso él dice, no estar ni con Estados Unidos, ni con la Unión Soviética en aquella época. Después cambia. No estar con ningún partido, no ocupar ningún cargo público. Esa es la posición exacta. Después él traicionó cuando apoyó abiertamente el estalinismo. Y en los últimos años rompe con el estalinismo y vuelve a ser lo que realmente debió ser, que es lo que se llamaba en el siglo XIX, libre pensador. Yo me reivindico, aunque es un término hoy anticuado, yo me reivindico como un libre pensador. Ahora, si tomamos el caso de Sartre, me quedé pensando por esto que decías, este cambio que tuvo Sartre en un determinado momento, también la coyuntura va llevando, es muy difícil mantener esa independencia. En ese momento la clase obrera francesa era comunista, eso es lo que él un poco le llevó. Pero creo que fue un error, y fue un error que perjudicó su trabajo intelectual, porque en ese periodo estalinista no escribió nada. Todo dejó sin terminar, el libro de Flaubert, todo quedaba sin terminar, y hacía unos artículos muy malos, artículos muy panfletarios. Así que no lo perjudicó, porque si vemos la gran obra de él, fue antes de entrar en esa posición estalinista. Incluso era perseguido y atacado por los estalinistas. Su obra, Las manos sucias, había sido prohibida en los países comunistas. Así que era muy atacado. Y bueno, eso también la va a influir, sentirse tan atacado. Bueno, yo pensaba, vos acá en el libro citás muchísimos casos que terminaron mal, ¿no es cierto? Bueno, un caso emblemático sería el de, en los tiempos del siglo de las luces, Voltaire, que creyó, era muy admirado por Federico el Grande, de Prusia, y Federico lo trajo, y él estaba convencido que iba a ser el mentor intelectual de un Estado. Era el ideal platónico, porque el primero que habla del filósofo, el pensador, manejando o dirigiendo un país fue Platón, obviamente, con la idea del rey filósofo. Y Voltaire creyó que iba a realizar ese ideal de Platón, que él lo había realizado. Bueno, hizo algo que no le combina a Federico de Prusia, Federico de Prusia lo mandó preso y después se tuvo que ir. Yo pensaba acá en la Argentina. No, y decía, Federico de Prusia decía, a los intelectuales, los intelectuales, en la naranja hay que exprimirla y tirarla a la cara. ¡Ay, qué terrible! Eso fue lo que, ese es el papel. Y siempre, los políticos que generalmente citan o buscan el apoyo de intelectuales, intelectuales, no les importa nada. Lo hacen simplemente por una cuestión de prestigio. Este caso que vos mencionabas de Voltaire, yo me acuerdo, es emblemático de la Argentina en Lugones, por ejemplo. Lugones aspiró a ser más el ideólogo de la patria, digo, en una línea que uno no comparte para nada, pero digo, ese era el rol en el que él se imagina y que, por supuesto, después no le va mal. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero hay casos, pero yo te quiero decir, también recordaba, están nombrados acá, pero hay casos donde uno dice, no ha estado mal, por ejemplo, la gestión que hizo André Malraux en Francia, o Semprún. Sí, Semprún. Con Felipe González. Semprún terminó diciendo en su autografía que él siempre quería tener un cargo político, pero le parecía que él como teórico político le faltaba. Pero después, después de que cumplió esos años, dijo, y la verdad que no aprendí nada nuevo. Bueno, pero aportó, digo, a la cultura de España. Sí, pero son casos excepcionales, Semprún. Y André Malraux. André Malraux. Ya lo que ha hecho por la cultura francesa es muy importante. Y este otro, y Reyes de Bré con Mitrán. Son los tres casos únicos. Pero lo que pasa es que se ocuparon de la parte cultura, no se ocuparon de otras cosas. Bueno, no, pero se les dio a la cultura un lugar preponderante. Se les dio a la cultura, bueno, pero también hay que ver quiénes eran. Felipe González, De Gaulle y Mitrán. Ellos mismos eran tres personalidades muy importantes. Pero políticos. Pero políticos. Era político. Pero después, bueno, el caso de... Las dos grandes tiranías del siglo XX, Hitler y Stalin, han tenido, no intelectuales de segunda fracasada, grandes intelectuales. Bussolini, Bussolini lo tuvo a Pirandello, por ejemplo. Lo tuvo a este gran poeta, Ungaretti. Tuvieron grandes intelectuales. Bueno, y el caso de Hitler, Heidegger, como vos nombraste, Karl Schmitt, que ahora está muy de moda, porque lo reivindica Laclau, y bueno, y tanto Sothe, Jünger. Es increíble, como un mamarracho, como Hitler, puede haber arrastrado a esas cabezas. El tema da para mucho más y es apasionante. La verdad que es un gran tema. Pero me tengo que ir. Hemos hablado de todo hoy en el programa. Hemos pasado desde la religión a la política. Bueno, acá está el malestar de la política de Juan José Sebreri para que quiera seguir con todo esto. Gracias por haber venido, Juan José. Me corren, me voy al corte. Nos queda un bloque de despedida y ya nos vamos. No se vayan.